¡Venga Miguel querido! ¡Vamos que nos vamos! ¡Porque arranca Mahamayla y Anaban! ¡Viene la partida! ¡Nos vamos a la ronda número 2! ¡Primer partida Mahamayla y contra mi querido Anaban Miguelito! ¡Vámonos! Oye, ese moticoro yo no lo tengo, el que acaba de poner Anaban. Que de momento no tiene mucha prisa porque sabe la que le puede liar el Momo. Bueno pues... Rebol no me lo creo. ¿Lo de Anaban es golen del Ixir? Tiene pinta, ¿no? A ver, es que en duels no se puede jugar, el cañonero no se puede jugar. Esa duquesa de dagas que sinceramente se adaptaría mejor al mazo. Pero Anaban sabemos que juega bien el golen del Ixir. O sea que puede haber salseo asegurado. Pero sí, el Momo no es de los que suele tener tantos, tantos problemas para defender. Bueno, a mí está disfrutando con los sematicones los muchachos. Chicos, recuerden, no salís en el directo, por favor, disfruten. A que lo digan absolutamente todo, ¿vale? 42.000 personas vamos a ser ya, Rebol. Qué locura, Miguel. Comenzando la ronda 2. Llegaremos, chicos, a los 50.000. Compartan el directo, etiquétennos en Instagram, en Twitter, ya saben, nuestras redes sociales. Bayley11, Rebol Aymar. Y les estaremos también compartiendo por ahí. Oye, no se hacen promoción a nosotros, si se hacen promoción a ustedes. Y está bien, ¿no, Miguelito? ¿O no? Una por otra. Bueno. Siguen ligueando los muchachos. Duendes y Barbarrel por parte de Momo. Lo de Anaban, ya hemos comentado, que parece ser golem de elixir. ¿Puede ser algo diferente, Miguel? O sí o sí tiene que ser golem de elixir, ¿no? Es que es Anaban. A mí me cuadra un golem de elixir así, troleando al Momo. Mira, mira la drujita nocturna, Rebol. Es esta. Es el golem. Es el golem. Gracias, David, yo querido por el Prime. Te quiero. Bienvenido. Gracias. Venga, pues viene golem de elixir, papá. Le viene cayendo el vacío, que te tiran Avan. Las flechitas para poder limpiar. Algo eléctrico para ver el faraón. Que quiere volver a ser campeón del mundo este año, Miguel. Ahí está. Viene golem de elixir. Miguel, también golem de elixir. El excavador a P.E.K.K. Positas para parte del faraón de poder defender esto. ¡Oh! Pero, ¿sabes cuál es? No está tan bien la cosa, porque no hay hechizo fuerte, Rebol. Solo le queda, en principio, tornado de última carta. Fíjate cómo se filtran los golecitos del elixir, cómo se filtraba el mago, cómo se filtraba la bruja. Y ahora lo que tiene que hacer Avan es plantear bien esta defensa después de todo el daño que ha realizado sobre la torre del egipcio. Bueno, pues alguna que otra puñalada también que sigue cayendo. Viene con el mago desde la parra de atrás. A Avan. A Avan para todo. Ese arqueero demasiado adelantado desde mi punto de vista. No sé si lo habrá hecho para baitar el vacío, pero no lo termino de ver. Tampoco consigue impactar sobre el mago. Lo que tiene que hacer Avan es también, saliendo de un tío hechizo fuerte, si le acumula muchas unidades, pues barrer con flechas, con la furia. Que fíjate cómo le va con todo el puente. Le da absolutamente igual. Spameando a los Larry Sebo que se empiezan a reproducir con esa furia. Le tira las flechas, se van los duendes. Cuidado porque se puede acercar mucho el Gruen de Elixir a la torre. El mago eléctrico que puede morir sigue haciendo daño a Avan. Sigue sufriendo el momo. Se le muere el segundo mago eléctrico. La torre que cae por debajo de los 500 puntos de vida. Y a Avan que ya se va a ir a vacíos. Fíjate, importante esto. Cómo pone el rey esqueleto para ciclar con tres cartas. Esqueletos, flechas, furia, vacío. El siguiente hechizo y se terminará llevando la partida. Bueno, pues trata de bloquear ese vacío. Pero si va a llevar la partida a Avan. Con gole de Elixir le va a ganar a Mahamel. Que Miguel, la cara del faraón. Es decir, prepárate que ahora me toca a mi maestro. ¿No? Claro, ahora tú piensas que a Avan en esta segunda partida tiene que utilizar sí o sí la evolución del megacaballero. Momo ya ha gastado la del P.E.K.K.A. pero evidentemente se va a poner un mazo que le haga un counter espectacular. Antes ha utilizado Pescador, Jaula del Forzudo y Fénix. Podría ser algo parecido a lo que veamos en esta partida. Bueno, pues... Vamos a ver lo que terminamos. De momento, el 1-0 que le van a poner la coronita. Ahora mi rey, no Miguelito, ahí. Del pro contra pro. Tiene Bahamén Light. Le va a dar a la Fénix. Vamos a ver quién te lleva llevándose esto, eh. Megacaballero por parte... Miguel, tienes más o menos lo mismo. Rebol, Jaula del Forzudo y Pescador también en esta partida. Bueno, Miguel, aquí lo que ya sabe Mohamed Light es que sí o sí a Avan tenía que gastar algún mazo con megacaballero porque no lo usó la primera y debe gastar a la segunda. Correcto. Yo creo que la estrategia de los chicos en este punto de partida, en este punto de duels, quizá tiene que ser utilizar el megacaballero, por supuesto, pero no gastarlo dentro de la partida. Porque si no, el rival te podrá hacer counter muy fácil con todas las herramientas que tiene, como ese Pescador, esa Jaula del Forzudo, esa Fénix, esos Guardias, si me apuras, en alguna situación también te pueden venir bien. Jugueteaba el mundo con la descarga, pero la Fénix de Anaman termina resolviendo la defensa de ese globo. Bueno, pues... Seguir disfrutando los muchachos. Colocando ahora las lagas de la parte de atrás, tratando de sorprender más a Mohamed Light. A ver si lo consigue. Gracias, cabra montesa, te quiero. Tengo las recompensas, tranquilo, deje la cuenta vinculada. Manténgase en el directo para poder disfrutar de todo. Oye, me sorprende que Gomo haya puesto en defensa el vacío. Yo pensaba que iba a asumir el daño del globo para poder, precisamente, atacar ahora. Porque, claro, al haber gastado ese vacío, ya no puede pasar de la Fénix, ya no puede pasar del Mago de Hielo y Anaman puede defender más o menos bien con las dos unidades de soporte. El Tornado, la descarga, ¿no? Porque la acaba de gastar y la última carta de que probablemente sea un hielo. Al final es el mazo que juega Anaman, solo que le ha puesto Fénix y le ha puesto el Mediacabellero en lugar de la P.E.K.A. Bueno, pues lo trataba. Viene ahora, viene con el Megacabellero evolucionado para la carga. Viene a Anaman, quiere seguir subiendo para el Team Mega. Quiere tratar, Miguel, de volver a meterse en el parrratido al equipo Mega. Mira, mira el pescador, mira el pescador. ¡Toma! ¡Tentral, mamá! ¡Tentral, mamá! ¡Tentral, mamá! ¿Te imaginas que moviese la torre? Ya, yo creo que estaríamos... Miguel, escúchame. No, no. ¿Te imaginas que lo tira fuera de la arena y ya no vuelve? Y se pierden los tres del Exxiv, ¿no? ¿Y se pierden? ¿Te imaginas que le pega un guantazo que lo envía literalmente fuera? Escúchame, el Megacabellero es una locura evolucionado, ¿eh? A mí lo que me parece épico es que le meta el mismo desplazamiento a una P.E.K.K.A. que a un guardia. ¡Claro, claro! Que el puño le quita lo mismo, exacto. Es verdad, eso tendría que ser un poco según la tropa, ¿no? Obviamente al P.E.K.K.A. Es como Inazuma Eleven cuando disparaba se iba retrocediendo el portero, ¿sabes? Hasta que se quedaba de aliria por el central. ¡Qué pena, espera! Mira, 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 mira el globo. Viene ahora tirando un torrrrrrrrrr. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Uy! Golpecito del globo y espérate porque va a perder al MK. Mira la jovenla del forzudo. La jovenla del forzudo, chicos. Probablemente la peor evolución de Clash Royale al único al que le funciona bien es al mejor del mundo. ¡Amajame la ahí! ¡Qué jamel! Mira, mira, mira cómo se está bajando el MK. A puñetazos. Toma, toma, toma. Y encima ahora se queda por el counterpush, ¿eh? Mira el forzudo. Y encima puede salir ahora. Le viene ahora. Tratando. Le trata de meter ese vacío. Lo tiene Bahamil Lai. Le clava el MK. Tratando de freder. Pero Miguelito, mira, los lava, los lava, los lava. ¡Papá! Lo va a tener a ratación mechizo Miguel Muñoz Tovares. Y la presión del faraón que sigue. Le mete el globo. Lo quiere llevarse la parratida. La viene con el globito. ¡Papá! ¡Pum, pum! ¡Para adentro, Miguel querido! Le conecta a todos los imatros de lo vacío. El momo que coloca el 1-1. Se ha cansado de ser buena onda. Se ha cansado de que le ganen con golen del Ixir. Y aquí llegamos a terreno neutral. Ninguno de los dos tiene que utilizar ya la Evo porque las gastaron en partidas anteriores. O sea que a jugar los mazos que más dominen o que mejor consiguieren en esta situación. Bueno, pues a seguir disfrutando, mis reyes. 1-1 en el marcador. Ahí está el todo. ¿Cómo está el clintazo? Póngate los marcadores. ¿Cómo sabes que tenemos a mejor realizador del mundo, Miguelito? ¡Qué locura, eh! ¡Cómo te pinzas! Bueno, vámonos. Miguel, ¿ahora qué lleva cada uno de los muchachos? Pues Mohamed Light tiene pinta de llevar puercos reclutas y a Navan quizá Gigante Noble. Ahí tiene los puerquitos del Momo. Bolita de fuego a Navan, que sí, debería llevar en principio Gigante Noble con ese bombardero. Probablemente le falte Gigante Noble. Le falte... Pues qué, sin carta aérea podría ser complicada. Gigante Noble y Monje yo creo que van a caer y la otra carta habrá que ver. Si no lleva a Monje, pues llevará a Pescador y una carta aérea. Bueno, pues ahora mismo metiendo ya ese Gigante Noble desde la parte está rotando a Navan. A ver el faraón. Lo lleva con Principito en lugar de Reina Arquera del Momo. Bueno. ¡Uy, qué buen pescador! ¡Qué buen pescador! Se va a llevar al Principito de en medio, a la Guardiana que no llegó a tiempo. La defensa de los puercos fue muy buena con el fantasma. Y mira el elixir, eh. Está bien situado ahora mismo a Navan. Tiene que defender todavía al fantasma, el Noble que se va a comer a la testa y el pescador que, oye, tampoco es que vaya a quedar con mucha vida para pasar al contraataque, pero sí es cierto que fíjate cómo presiona a Navan con esa ventaja del elixir. ¡Ay, no, a Navan! ¡Ay, el espíritu eléctrico! Había que esperar un poco, Rebo. Le ha hecho el Pre-I del siglo. Esto podía haber sido un destrozo increíble por parte de Navan. Momo ha defendido, chicos. Siete del elixir con tres gracias a tener los Larris evolucionados y tirar Pre-Dict del espíritu eléctrico. Increíble. Se ha hecho un más cuatro. Ha recuperado toda la desventaja del elixir que tenía. Al final, la evolución de los Daris puede ser muy peligrosa si le sacamos valor, porque solo cuesta uno. Y el espíritu eléctrico que no llegaba a tiempo y cuando llegaba aparecía el tronco. Bueno, pues vámonos bien ahora con ese gigante noble de la parra de atrás. Miguel, ¿la puede tratar de ganar o no? La puede ganar. Tiene que tirar, eso sí, tiene que tirar noble a ser posible cuando tenga el fantasma en rotación. La idea es noble desde atrás cuando tengamos fantasma disponible para poder defender los puergos, que no deja de ser la mejor opción. También podemos utilizar la bola de fuego, también podemos utilizar el bombardero, pero es que el fantasma es mucho más peligroso también en el contraataque y puede generarte ese ataque a doble línea. Pues ahora, por ejemplo, no tiene ni fantasma ni bomber, va a gastar bola seguro. Ahí está. Cuestión de rotación, Rebel. Mucha práctica de este match. Bueno, mucho dominio, ¿no? Es lo que... Mucho noble jugado. Es lo que hace, lo que hace, totalmente. Bueno, lo intento ahora. Viene con ese gigante noble evolucionado. Va a la carga. Le trata de meter a doble línea. Viene con el doble noble. Mira, el tronquito. El tronquito, el tronquito. Pero, Miguel, ahí tiene que meterla, mete bola de fuego, el evolucionado defendió el tronco. La bola de fuego no la ha entendido nadie. Uf, es que no pasa. Cómo te defiende el faraón, ¿eh? Pero fíjate que de momento tampoco, como este mazo de Anaban tiene bola de fuego en lugar de vacío, que es como, por ejemplo, se juega ahora la versión de gigante noble con mago, tampoco es que el momo esté haciendo un daño espectacular sobre la torre y la partida se mantiene igualada. Como un doble noble se filtre o aparece un fantasma por ahí en medio llegando a la torre con un break de los Larris, ya sea con tronco o espíritu eléctrico, puede haber problemas. Además, hay que tener en cuenta la evolución del bombardero, que si no estás preparado te la tiran al puente y te puede meter un montón de daño. En este tipo de partida tan igualada puede ser decisiva. Se la puede, literalmente, Miguel, bueno, como de tumbar, ¿no? Le pone la bola de fuego, le lanza ese tronco, lo intenta, viene con el noble, lo sigue defendiendo de Mahamed Light. Igualmente, Miguel, en cuanto a daño, está bastante igualado. La ventaja la hacía ahora mismo de Mahamed Light y las defensas perfectas. Ahora ponemos, Miguel, en el portal de Elixir hay algo de chance ahí. ¿Sabes cuál está siendo el gran problema de Anavan? Cuéntamelo. Los Larris evolucionados del nuevo, chicos. Creo que nunca antes había visto unos Larris con tanto valor. En este caso, gastaba tronco, bola de fuego en matar al principito de la derecha. El noble de la izquierda se quedaba vendido, se había defendido 6 con 1, súper fácil. Ha tirado la bola de fuego para meter daño a la torre. Viene el fantasmita al puente también por delante del noble para intentar generar presión. Le cae al paquete real. Sale el cazador a la cancha que no lo habíamos visto hasta ahora. Espíritu, el bombardero para acompañar la defensa porque no puede pegar nadie. Le tira del tronco a los Larris, el noble que se empieza a cargar una Tesla, la otra que va a ser desintegrada. Pero cuidado porque ahora vendría la evolucionada. Le viene un gigante noble al puente. Le quedan 20 segundos. Le tira al bombardero también. Los Larris otra vez se la vuelven a liar. Otra vez le vuelven a dar problemas. Le han ganado la partida a los Larris. Rebol, ya no hay chance. Bueno, pues la tiene ahora. Le tira el tronquito, papá. Se va a llevar la partida a Mohamed Lai. Cantará Miguel, querido, porque el campeón del mundo, el mejor jugador ahora mismo de todos los tiempos, Mohamed Lai, le va a clavar el 2-1 y sigue sumando la ventaja, Miguel. Madre mía, qué locura, Miguelito. Horro, no hay chance. Si no te esperas a poder eliminar los Larris evolucionados, cada intercambio en esa rotación va a ser un 6 por 1. Si intentas eliminarlos más tarde de lo que debes, vas a quedar todavía en más desventaja. O sea, que tenía que haber planteado mejor la situación en avance contra esos Larris para poder ganar la partida que más o menos se ha mantenido igualada hasta el final.